¡Hey! Buenas tardes, aquí Ulerrez, como en nada estamos de vuelta con un nuevo vídeo y estamos aquí todos mis ancestros, todo el suelo lleno de cadáveres y esto no es nada más y nada menos que porque he estado teniendo miles y miles de crías, como estáis viendo aquí, no sé, igual son, ¿cuántos? 50, 60, no se me ha muerto ningún anciano, bueno, es decir, se ha muerto de viejos, pero no me penaliza, pero sí que tenemos un montón de nacimientos nuevos, he estado fuera de cámara haciendo todas las mutaciones y de hecho he seguido todavía más y más y más, porque ya sabes que cada X tiempo te deja hacer como nuevas mutaciones y de esta forma pues te deja entrar como a tu árbol y tienes como nuevas cosas, ¿no? Entonces ahora mismo, como estáis viendo, estamos ya yo creo que muy cerca, habremos avanzado aquí, no sé si por cada niño te van 5.000 años de adelanto, habré tenido unos 40, 50 o 60, vamos a poner 50, 50 por 5 serían unos 5 por 5, 250.000 años que hemos avanzado, más todas las evoluciones genéticas que tenemos actualmente y además también que hemos avanzado en cuanto al aspecto que cuando pasemos el linaje vamos a pasar a otro mono australupitecus, vaya, así que bueno, si os parece bien vamos a ver qué cositas tenemos que mejorar, que nos ponga aquí, ah pues ahora puedes hacer no sé qué, ahora puedes hacer no sé cuánto, ¿sabéis? que antes había mutaciones, ahora como veis hay algunas que son distintas, aquí por ejemplo dice, metabolismo puede protegerse mejor si absorbe elementos con propiedades curativas, ya estaba antes, intoxicaciones también y demás, hay cosas que no hace falta ni siquiera que vayamos investigando, he preparado unas cuantas veces, vale, lesiones, ¿qué más aquí? mutación genética, básicamente sigue muy similar, creo que tenía alguno distinto que se había puesto en cuanto a esquivar y alguna cosa distinta, pero había sido simplemente pues eso, mutaciones genéticas y por otro lado por aquí arriba también tenía alguna mejora, a ver cómo era, por aquí arriba vamos a mirar todo un poco para hacer un repasito, aquí tenemos mutación genética, hace falta mutación genética, que lo ponen en la línea de abajo, mutación genética, esta era la de nadar, que todavía tenemos que ir a encontrar un sitio donde nadar, evidentemente, ¿qué más? ehm, esto que más, norma de crecimiento, capacidad de, ah, detectar sonido, hay que utilizar muchísimo sonido ahora, mucho mucho sonido porque ya hicimos la parte de olfatear, pero ahora necesitamos digamos que, eh, que escuchar, así que bueno, si os parece bien, vamos a darle caña, eh, hay que utilizar mucho un sentido, y básicamente sigue siendo un poco, eh, curarse lesiones y primeramente se absorbe elementos con propiedades curativas unas cuantas veces, básicamente tenemos que, no sé, no sé si os reventaron las piernas varias veces o lo que sea, pero en el caso tenemos que avanzar, como os digo, todo eso son cadáveres, vamos a, no sé, voy a coger aquí unos cuantos de, de puntos por si los necesitamos, pero no creo que sea así, y ya estaría, vamos a irnos en dirección al desierto, y en esta ocasión va a ser desierto con un poquito de, de intención de irnos a, al final, que era donde podíamos, le podíamos nadar, vaya, así que vamos allá, vamos a escuchar, sobre todo, que es lo que tenemos que hacer, escuchamos, escuchamos, no hay ningún animal más, vale, vámonos, podemos esquivar perfectísimamente, esto me encanta, voy a ver si podemos escuchar aquí, a ver, vamos a escuchar aquí también, los videos es lo bueno, simplemente escuchar, escuchar todo lo que tengamos cerca, venga, coge una de estas, vale, decir a todos mis compañeros que cojan de estas, y básicamente, pues eso, escuchar e ir avanzando, yo creo sinceramente que estamos muy cerca, igual no sé si en este episodio, pero seguramente en los próximos dos o tres episodios, ya voy a hacer yo que entre episodio y episodio avancemos un montón de años, y de esta manera, pues hay evolución, ¿sabéis? así que es lo que a mí me gustaría, y tendremos en un, en un futuro, ¿vale? A ver, han atacado uno de los míos, los habremos reventado, claro, si van todos con palos, una serpiente ahí, nosotros a lo nuevo, ya tenemos el de esquivar, tenemos el de atacar, como ya sabéis, o sea que estamos súper bien, solo nos quedaría ir en dirección a, a este para nadar, también me dijisteis que los puntos de refuerzo te los daban extra los meteoritos, cosa que estaría súper bien haberlo sabido antes, pero prácticamente en ningún momento hemos necesitado como más, más puntos, ¿sabéis? Pero bueno, sin más, que lo, lo leí en los comentarios que me lo dijisteis, y nada, me toca eso, pues avanzar, y yo creo que lo que os digo, estamos muy cerca, vamos a ir en dirección hacia, hacia el agua, y vamos a ir hablando si os parece bien del juego que me ha parecido y demás, sinceramente me ha pasado genial jugándolo, no os lo voy a decir, no os lo voy a negar, me lo he pasado muy, muy, muy bien jugándolo, me parece que tendrían que haber, claro, es decir, lo habéis disfrutado más sabiendo lo que sé ahora, ¿sabéis? del juego, pero hay que decir que aún así, ahora porque yo por ejemplo quiero terminar el juego y llegar hasta el final, pero realmente, con todo lo que hemos investigado y demás, esta última parte, se me están haciendo estos últimos episodios, sinceramente, muy, muy repetitivos, pero claro, al final lo deja de ser, digamos, que lo juego porque no lo hemos jugado correctamente o como el juego quería que se jugase, o que igual quieren, yo que sé, que tengas toda la experiencia y hagas, yo que sé, todo lo que te piden, no tengo ni idea cuál era la intención realmente de los, de la gente que ha hecho el juego, pero, el caso es que estamos como estamos, y estamos bien, estamos bien, estamos bien, estamos bien, estamos muy bien de hecho, así que vamos a ver que se cuece por aquí, ahí tenemos sonidos, perfecto, las gacelas esas que me tocan los huevos de una manera increíble, son súper gacelas, da igual que las pinches con un este afilado, les da absolutamente igual, no mueren, luego pillas un pobre búfalo y lo matas de una, un hipopótamo lo matas de una, o sea, es de locos, si que me tengo que acercar para detectar los sonidos, eso es porque, como ya no lo tengo súper desarrollado, pues me pasa, me pasa eso, ¿sabéis? que debe ser con el sentido que menos hablo utilizado, antes lo he utilizado bastante, pero como empezamos a desarrollar lo del olfato todo el rato, para, para mejorarlo, pues al final pasó lo que pasó, pero ahora yo creo que en este episodio, sin ningún problema, vamos a hacer lo de los, lo de escuchar, vaya, escuchamos, escuchamos aquí, aquí habrá hienas, me imagino, ahí está, ah no, gacelas, suena como que tenéis un cocodrilo detrás mío, igual lo más que un cocodrilo, es un puma, ¿no? ostras, pues sí que era un cocodrilo, vamos a escuchar, ahí estamos, pinchao, venga, que vas a tocar tú, que vas a tocar tú a mis compañeros, anda, tira, anda, tira, antes de que, de que me enfade, vale, de verdad, como les gusta, como les gusta, la tontería, hombre, pues otra cosa no, pero aquí hemos conseguido, hemos visto búfalos, eh, madre mía, y enemigos, vale, esto creo que no estaba, se acaban de cargar un, vale, se ha escapado, a ver que hay por aquí, que no hayamos escuchado, todo que no hayamos escuchado hasta ahora, ostras, están viendo tantísimos enemigos, que creo que vamos a conseguir desafío, en un segundo, creo que va a ser, o menos, incluso, voy a decir que todos cojan palos y no tienen, a ver, coge palitro, que es, perfecto, venga, vamos a coger palos, ¿todos tienen palos? parece que sí, eh, bueno, alguno, alguno de que no, vale, pues nada, vamos a seguir para adelante, eh, tenemos que seguir en esa dirección de allí, es cierto que en este juego te lías bastante, eh, de, lo que digo siempre, mira que yo no tengo muchas cualidades positivas, pero, una de ellas es que me oriento súper bien, en la vida real y en los videojuegos, y, y aquí me he perdido más de una ocasión, eh, no muchas, pero más de una ocasión, la verdad, o sea, que el juego, no sé, como que haces un, o un terreno muy, súper realista, o que lo han hecho especialmente bien, ahí está la terreno madura, perfecto, vamos a seguir, vamos a seguir escuchando, porque como, también mejoramos, bueno, hay una serpiente o algo, bueno, creo que acabo de mejorar todos los sentidos, eh, ¿lo veis ahí abajo? aquí no podré nadar, ¿no? no puedo hacer aquí unos largos, no, je, sería leche poder nadar por aquí, vale, pues seguimos tirando para adelante, al final tampoco nos queda mucho, de hecho, diría que aquí me hice yo una casa, aquí arriba me hice yo un sitio para dormir, así que vamos a ver dónde estaba, había un refugio para dormir aquí, ¿verdad? yo me hice aquí un refugio para dormir, no me vais a decir que no, porque yo me acuerdo, yo me acuerdo de haberme hecho igual aquí arriba en la... no, no, yo diría que me hice el refugio, fíjate, no sé por qué me da bien la nariz que me lo hice, y haces tu momento, quieres quitar esto, quitar esto, coger esto, coger esto, dejar esto aquí, dejar esto aquí, dejar esto aquí una cosa encima de la otra, y hablar esto dejándolo aquí, perfecto, pum, 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 golpeamos, y a dormir, vale, el segundo salto ha evolucionado en dos puntos, que son estos dos, que sería ya digamos que para completar todo el tema de los sentidos, igual se me abre a lo mejor, yo que sé, cuatro más, o dos más, simplemente por el hecho de conectar todo ya de una forma, en condiciones, a ver, vale, no se me ha abierto nada, lamentablemente, y esto no parece que tampoco me vaya a abrir, vaya a abrir mucho más, igual me da pie a que se me conecte alguna zona más, pero no, no parece, la verdad, a ver, sobre todo que pide, o sea, pone que necesitamos más mutaciones, ¿sabéis? y esto no abre nada, esto más tal, protección de un sonido para ampliarse con la práctica, más práctica, ojo, ah, vale, eso es de nadar, nada más práctica, todo al final acaba siendo más práctica y más práctica, pero bueno, vamos a seguir hacia el sitio para poder, a poder nadar, vaya, a ser posible, no sé por qué no se me juntan todos los, vale, me faltan, me faltan tres integrantes de mi grupo, ¿y dónde están? ¿me estoy enfadando? ¿me estoy enfadando? no entiendo, no entiendo dónde pueden estar, no entiendo nada, ahí están ahí al fondo, puede ser, ¿qué hacen ahí al fondo, tío? ¿qué hacen ahí al fondo tres adultos perdidos? a ver, vale, están los cuatro ya, me cago en, ¿veis? por esa tontería de repente, ¿cómo me estaban siguiendo y de repente no, ¿sabes? ¿por qué? ¿por qué se me sueltan? ¿por qué no me indican dónde están? claro, son cosas que a lo mejor no se han tenido en cuenta, pero hay que decir también que para, lo que es, ver a, ¿cuántas tengo? 11 somos 6 por 3, 18, 18, bueno, 17, inteligencias artificiales que sean acompañantes, que te sigan y demás, el juego está bastante bien, hay que decir que el juego, lo hace muy muy bien, teniendo en cuenta toda la cantidad de, gente como que tienes alrededor, ¿sabéis? pero eso no quita que me queje, vaya, vale, vamos a ir para adelante, sobre todo, como os digo, ir yendo hacia, eso es un rinoceronte, ¿nunca llegamos a matar a un rinoceronte? ¿creo recordar? ah, creo que sí, ¿eh? creo que sí que lo intentamos, aquí tenemos búfalos, vamos a escucharlos también, o lo que pueda pasar, aquí tenemos el rinoceronte, que no parece querer que, haya aquí ningún tipo de combate, pero, acción descubierta, atacar, una rama seca para defenderte, vale, vamos a escuchar todos estos, perfecto, ahí está, me acaban de dar otro desafío, ¿viene un búfalo? ¿viene un búfalo? ¡ojo! ¡búfalo contra rinoceronte! esto lo vimos, creo, ¿eh? la ha reventado, ¿eh? la ha reventado, pero queda como en tablas, yo no sé qué pasaría, la verdad, a ver, no sé cómo de agresivos son ambos, me gustaría matarle de, es que yo no sé ni cómo, ni cómo puedes penetrar, en una piel de esas, si tú tienes una, yo qué sé, por lo menos, por lo menos, una espada, como la de, el rey Arturo, por lo menos, ¿eh? paramos a intimidar, no hace falta, vale, perfecto, vamos a rodear por aquí, y seguimos nuestra aventura, pues qué bien que hayamos conseguido la, ostras, sí que hay aquí, macho, vamos a matearlos, vamos a escucharlos, perdón, madre mía, pero que igual hay aquí, yo qué sé, 20 enemigos, ¿eh? madre mía, anda que no había, anda que no había ahí, de la nada que han salido, escuchamos, a ver cuando hay, ¿qué hay? una serpiente, ¿no? imagino, un diente de sable, un diente de sable, escondido, ¿eh? detrás de una roca, está por aquí, o en mitad de la sabana, a mí la veis, o sea, yo siempre decía, uy, qué fallo, es que han aparecido de la nada, no, en realidad no es que ya han aparecido de la nada, sino que, que realmente estaban aquí, ¿sabéis? es sorprendente, en realidad, ¿eh? vale, no sé qué me gustaría hacer ahora, bueno, sí que lo sé, eso son, voy a escuchar aquí, son elefantes, guau, chaval, me parece una preciosidad de animal, bueno, a mí en realidad me encantan los animales, o sea, no al punto de, yo que sé, de extremo, ¿sabéis? pero sí que me encanta, me llama la atención, ¿sabéis? es decir, biológicamente, que existan seres tan extraños, como los que existen, o existimos realmente, ¿sabéis? me parece que, o sea, si me das a pensar en cosas así, de eso que piensas a veces por un segundo, y ves lo diminuto que eres, ¿sabéis? que eres insignificante en realidad, para, para todo esto, flipas, ¿sabéis? yo por lo menos flipo de, ostras, ¿qué está pasando? ¿sabéis? es decir, somos, eres ahora mismo, uno entre siete mil millones de, de, de humanos que hay, entre no sé cuántos millones de seres que hay, es decir, me explota la cabeza, por lo menos, vaya, o sea, me parece súper fascinante, y lo que funciona cada uno, que uno sean, capaces, hay una, hay una como una rana, ¿no? una medusa que era inmortal, o sea, a mí esas cosas, me, me, me parece que, increíble, otro hay, que se cambia cada segundo, de camuflaje, en plan camaleón, pero extremo, hay una gamba, que se llama la gamba, que, yo no sé si es la gamba bala, o no sé qué, que, que te, que hace así como, como con, las pinzas, o algo así, y tiene, como, como, como una bala, o sea, dentro del agua, como que puede disparar como una, una bala, y se te da, te mata, vaya, y como que lo que está alrededor suyo, se pone a 45.000 grados, o sea, una locura, que eso exista, ¿sabes? Bueno, no es suficientemente alto este árbol, para yo despeñarme, vaya, vaya, no me gusta mucho esa, ese, ese resultado, la verdad, pero bueno, vamos a ir para adelante, a ver si encontramos, si lo quieres encontrar algún sitio, en el que tenga, zonas para hacerme daño, vamos a decir, vaya, a ver aquí también, otra serpiente, otro elefante, aquí arriba, aquí arriba tendría que haber el baobab, ¿ves este? ¿sabes que había un baobab? que era lo que yo os explicaba, que está, está como parte de alimento en algunos, bueno, es alimento, vaya, o sea, igual a algunas cosas que te comes, de estas que son super bio, eh, super sanas, y no sé qué, tiene muchas baobab, pero yo sigo si sabe lo que es, bueno, a ver, entiendo que es esto, lo que sabe aquí del árbol, pero no, físicamente, bueno, ya lo vimos en un episodio, ¿no? pero bueno, que no sé ni cómo sabe, ni nada, simplemente que te ponen que tienes 50.000 ingredientes, y uno de ellos es baobab, y se sabe, vale, pues, pues muy bien, pues muchas gracias, bueno, madre mía, como para quedarte aquí a pasar la noche, ¿sabes? con la familia y los amigos, ¿veis? si están estas hojitas de aquí, a mí me interesa lo de saltar y hacernos daño, ¿sabéis? bueno, que me pueda atacar, hay algo que me pueda atacar que no me haga sangrar, creo que no, ¿no? ah, bueno, mira, aunque me hagan sangrar, vale, me encantaría hacer aquí un fin de expedición, un momento, vale, aquí tenemos unas cícadas, cícadas, esas son cícadas, vale, esto aquí, esto lo ponemos aquí, vale, vale, aquí hay más cícadas de estas, vale, y esto aquí, vale, perfecto, vamos a darle caña, perfecto, abrimos esto, ¿cuál es nuestro objetivo ahora? que este sea el final de, a ver si me deja terminar la expedición, tío, bueno, vamos a hacer que este sea nuestro asentamiento, y ahora lo sucede a que me hiciesen daño, vale, vamos a decir, curarme, así todo el rato, a ver si sobrevivimos, acostarnos, evolución, vamos a evolucionar lo que hemos aprendido, que igual me da miedo a evolucionar más cosas, tendría que haber por toda esta zona meteoritos, que no me están apareciendo, no sé muy bien por qué, había un fallo del juego con los meteoritos y demás, pero, supuestamente era solamente el primer meteorito, pero bueno, vale, aquí perfecto, y hemos mejorado ya los sentidos, y esto no me abre ninguna puerta hacia ningún lado, vale, me falta tirar un poquito hacia abajo, que es sobre todo esta parte de la genética, y si tienes lesiones curarte y demás, así que vamos a ello, vamos a coger el aloe vera, os volváis a pillar, yo lo siento, pero compañeros, me estáis pillando, ¿no? creo, a ver si encuentro un sitio donde haya, haya palitos, aquí tengo uno delante, la verdad, a ver, intimidad, ¿cómo puede ser que estén atacando, a cuatro de nuestro clan? o sea, esto es mind blowing, o sea, me peta la malita cabeza, ¿cómo puede ser? o sea, es increíble, pero hay alguien por aquí, que está todavía pillando, ojo, me acaba de pillar un, un coyote, un chacal, anda los coyotes, vale, ¿ves? perfecto, me he atacado, ahora vengo aquí, ¿dónde está la aloe vera? ¿dónde está la aloe vera? por favor, para coger esto aquí, a la aloe vera, había por aquí, vamos a darle a olfatear, olfatear, esos son todos enemigos, me imagino, tiene por aquí a la aloe vera, ¿verdad? soy muy pesado, atacando a los pequeños, que no os enteráis, que no pueden morir, ya sí que pueden morir, pero bueno, no os enteráis, fargalitas, vale, a ver, entonces, la clave, está en saber, dónde está, el aloe vera, que yo había visto aquí, aloe vera, estaba súper contento, con mi aloe vera, y era la razón, por la que yo me había hecho, aquí una casa, igual estoy viendo, y me estoy perdiendo, a ver, tiene que sobresalir una flor, aquí está, vale, ya está, encontrada, vale, perfecto, hacemos esto, nos lo aplicamos, sin problema, vale, perfecto, voy a coger otro más, y listo, a cada vez que los ataques, en realidad, creo que ellos, ellos pillan, eh, vamos a hacer que sean estos, que son los mejores, mi clan, de verdad, la pena, mi clan, es como el peor clan, de la historia, tío, echaros una mano, echaros una mano, no sé si hay ratones, pero la verdad, hay hienas, ahí enfrente, hay hienas, y chacales, y demás, vamos para allá, voy a pegarme contra ellos, me curo, y pum, ya estoy todo el rato, están por aquí, ¿no? ahora aquí, una serpiente, venga, serpiente, vale, esta como que me ha roto, me ha hecho daño físico, ¿sabéis? de romperme, ahí está, me ha roto un hueso, perfecto, parece genial, ahora tendríamos que tomarnos, algo para el hueso, ¿otra vez? otra vez, me ha entrenado, vaya por dios, para ver, ¿qué puedo tomarme yo, que me quite el entrenamiento? que rabia tío, vamos a tomarnos, eso sí, vamos a comer la planta esta, que voy a por aquí, alguien está salvando, a ese tío, intimidar, como a veces no se van, vale, pero atacarle tío, yo entiendo que no atacan, a los de su equipo, ¿sabes? a los de, a los, no les pidan a los de su equipo, bueno, está habiendo tantísimas bajas, que creo que voy a tener que, voy a tener que hacer aquí, vamos, algo increíble, a ver, aquí hay, no hay nada aquí que se coma, que rabia me está dando esto tío, voy a, voy a dejar esto un momento, voy a cambiar de mono, porque es que literalmente no se ve nada, no se ve, no puedo hacer nada, porque no se ve, ya se ve poco por la noche, imaginaos si encima, están así las cosas, pero estas no son las típicas flores rojas que cogemos, que comemos nosotros, que rabia que sea de noche, oh, voy a dormir un momento, ahora espérate, no, tengo que conseguir la hoja esa, bueno, eso son estas hojas de aquí, perfecto, madre mía, que hipo, vale, ¿dónde está el mono este? aquí está, está mal de todo, perfecto, bueno, se ha curado justo, va el mono y se cura ahora, de la rotura del hueso, increíble, pues nada, vamos a dormir un momento, dormimos, seguramente haya gente que nos vaya a atacar, ¿qué está pasando? me acabo de comer esto sin querer, vale, vale, simplemente hasta que sean las, no sé, un poquito más tarde, vaya, las cinco, las cuatro y media, cinco, ya está, perfecto, vale, cosas que tenemos que hacer ahora, coger a uno normal, por ejemplo, a este, vale, cogemos a este, está herido, perfecto, mejor me lo pones, si está herido, mejor, le dejo por aquí aloe vera, aplicamos, a ver, perfecto, muy bien, muy bien, vale, vamos a coger, vamos a coger una de aloe vera, y una de, de las otras flores, ahora para cuando me ataquen, y ya está, si me ataco una serpiente, pum, si me atacan no sé qué, otra cosa, depende de lo que me quieran romper, a ver, vamos para allá, hay que ir a un enemigo, no, vamos para allá, ¿qué es lo que os digo?, que si me atacan y me rompen un hueso, me tomo una cosa, si me atacan y me hacen sangre, me tomo la otra, a ver, ¿dónde dormís vosotros?, aquí hay una serpiente, vale, a ver, me gustaría, que no me melenase, ahí estamos, ahí estamos, muy bien, vale, perfecto, ahora cojo, me tomo esto, yo tenía, yo tenía en la mano, yo tenía en la mano, lo del otro, de comer, ¿no?, bueno, vamos a ver si me da tiempo, a tomármelo, pero si como baja tan, baja tan rápido la lesión, la torcedura de tobillo, vamos a llamarla, como va tan rápido, tenemos que pasar pronto del linaje, porque si no, se nos va a complicar la cosa, vale, ya me he curado, podríamos decir, ahora me tocaría, por ejemplo, que alguien me hiciese sangre, a ver, si es una serpiente, ¿es otra serpiente?, madre mía, por igual hay hienas o algo, vale, hienas, perfecto, perfecto con las hienas, todo esto sirve simplemente para cularnos, y que nos den el, el desafío, vamos a decir, vaya, he escuchado por aquí, anda, rompen también huesos, la hiena, no sabía yo esto, muy bien, ah, he perdido mi, he perdido, ah, cuando atacas, pierdes esto, que raro, no, ah, bueno, sale a esquivar, cuando no pierdes, sale a esquivar, pues estas no son las flores que nosotros queremos, no sabía que me van a romper nada, la verdad, pero es cierto que igual por aquí, tengo una flor de estas, a ver, a esas, como se me ha caído antes, tengo por aquí una flor, aquí, 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 perfecto, vale, curado, ala, ahí estamos, medicina, terapéutica, y creo que tenía hasta incluso otra más, eh, no sé si alguno me puede hacer sangre, aunque haya una llena, o un diente de sable, o algo así, que sea un poco más, contundente, pero veo que esta zona, es 100% de serpientes, madre mía, si es que esto, madre mía, otra serpiente, pero bueno, que locura, eh, a ver, ahí abajo que hay, vale, llenas, ojo, me han roto un hueso, vaya por Dios, bueno, le darnos da igual, eh, porque hago así, me tomo esto, y ala, para adelante, donde hay más, vale, se acerca alguien, se acerca alguna, o sea, cómo puede ser que hagan esto, y se piden, ¿sabes? a ver un hipopótamo, cómo me, cómo me toca un hipopótamo, igual te come, igual te rompen los huesos, igual te desangra, yo no te romperá los huesos, un hipopótamo, eh, a ver, toma, bueno, está, romperte los huesos, y luego lo que haces, tipo pótamo, que es que te desmonta, ojo, que oportunista, el este, vale, tengo un problema, y es que ahora este no va a parar, vale, ya veo la planta, que pesado eres, hijo, vale, a ver, dónde está la planta esta, tío, vale, recordad, pero está justo detrás, el que acaba de pasar, pero si lo he esquivado, perfectísimamente, bueno, me atacan, ya me lo puedo echar, me gusta apurar, madre mía, pero que, yo esto no lo quería hacerlo, a ver, a ver, a ver, a ver, que igual muero aquí, con la tontería, igual muero, vale, eso está más o menos curado, yo tenía aloe vera, en mi manita, eh, yo tenía aloe vera, yo tenía aloe vera, y de repente, me acabo de comer algo, que no era aloe vera, que era una cosa para las curaciones, para las no sé qué, no era aloe vera, no pasa nada, ahora por aquí hay más aloe vera y más cositas, espero, lo espero, vaya, no era aloe vera por aquí, me tengo que ir, me tengo que ir así andando, como si tuviese una pata de palo, sobre todo hay que vigilar, para ver, el aloe vera, que puede estar ahora aquí enterrado, que no sé por qué a veces, no sale directamente, vale, eso te invita a ser lo que yo he tirado, eso te invita a ser lo que yo he tirado, sí, a ver si no me curo, y me da tiempo a tomarme esto, rápido, ay, justo me acabo de curar, que rabia, vale, voy a ir por aquí aloe vera, eh, aquí, vale, me lo he hecho, y a ver si nos aplica esto, y no nos funciona, vale, estoy curado, no parece que afecte mucho, yo creo que ya tengo todo aprendido, así que vamos a pasar del linaje, y a ver cuántos años, nos quedan, para la evolución final, yo creo que tenemos que estar muy, muy cerca, en plan 700.000, 600.000 años, más que eso, me sorprendería, la verdad, vamos a pasar del linaje, porque tengo aquí ya media gente, que están todos heridos, a punto de morir, y no quiero que se demuera, claro, vale, vamos a venir aquí, el aprender esto, igual de esto nos lleva a otra rama, no lo sé, tendría que aprender lo de, las intoxicaciones, pero como no sé cómo intoxicarme, ahora mismo, porque, soy prácticamente omnívolo, pues no tengo ni idea, vaya, mira, otra más, perfecto, esta la podemos aprender, también así como gratis, pues es lo que os digo, me falta una, que es lo de las intoxicaciones, pero no sé que puedo comer algo, que, que no me vaya a sentar, bien, sabéis, algo con lo que, bueno, con lo que intoxicarme, propiamente dicho, eso es lo que, lo que me falta, traumatismos, veis, esto es lo que os digo, convertirse en progreso, eso es lo que nos falta, donde está, esto no es, aquí, puede protegerse mejor, de las intoxicaciones alimentarias, y absorbe elementos, con propiedades curativas, unas cuantas veces, igual es simplemente, comer champiñones a saco, de envenenamiento, y se absorbe, bueno, no sé, probaré, probaré al envenenamiento, y todo esto, el caso, vamos a pasar de evolución, de linaje, vaya, tenemos aquí, uno, uno, dos, tres, o sea, no ha estado nada mal, cinco, ostras, cinco para pasar de evolución, de generación, vamos a pasar primero de generación, y después ya pasamos de linaje, con la calma, vale, ha muerto gente del clan, era evidente, vale, generación, es alto en la evolución, vamos allá, a ver con qué, nos sorprende, a ver cómo vamos, vale, a ver, diferencia, evoluciono, uno, solamente sumado, 24.000 años, evolucionas más rápido, que la ciencia, eh, 1,2, 2, 8, 5, es decir, 1,3 millones de años, más rápido, que la ciencia, voy, he tenido 66 nacimientos, que esto hace que vayamos 330.000 veces para adelante, y 0 muertes, es decir, tened en cuenta que cada generación, es decir, lo que tarda en tener hijos, son 6 hijos, he hecho esto 11 veces, fuera de cámara, que son horas, y esto hace que vayamos 1,6 años, más rápido que la ciencia, es decir, estamos literalmente, al, que el siguiente episodio, es el episodio final, básicamente, diría que el siguiente episodio, es literalmente el episodio final, o sea, ¿sabéis lo que estoy creyendo? A ver qué os parece a vosotros, creo que estamos muy empeñados, en hacer saltos de evolucionar yo, ¿sabéis? Es decir, bueno, subir puntos de la, de la rama esta genética, que esto lo que hace, es que mejoremos nosotros, pero sin embargo, eso no es lo que hace que avancemos, en la evolución, lo que hace que avancemos en la evolución, es que tengamos hijos y nos muramos, lo que hace que avancemos en la evolución, es por ejemplo, que, que ocurran cosas, como, bueno, que una mayena mate a una gacela, o que un hibopotamo, es decir, cosas que son random, o que yo tenga que investigar, imaginaros, yo que sé, dale con una piedra obsidiana, a todos los animales, eso tengo que hacerlo, dale con una piedra normal, a todos los animales, dale con un, yo que sé, con un palo, a todos los animales, eso es lo que tendríamos que estar haciendo, más que otra cosa, ¿sabéis? Eso es lo que me, eso es lo que me preocupa, vaya, así que, lástima haberme dado cuenta, literalmente, creo que este debe ser el penúltimo episodio, y quizá lo que tenemos que hacer ahora, es coger una piedra, e irnos a pegarnos con todos los animales, cuando digo todos, es todos, de verdad, o sea, todos los animales, pegarnos contra ellos, y no me deja avanzar esto, eh, bueno, estamos con el homo, el gánster, ¿no? ¡Ojo! ¡El hombre! ¿Humanos? ¿Humanos? A ver, se acaba aquí el juego, ojo, 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 se acaba de acabar aquí el juego, ojo, se acaba de terminar el juego aquí, ojo, este es el final del juego, no voy a jugar con un humano, nunca, ni construir, igual hay un easter egg, al final de, bueno, 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 no me creo que este sea el final, no me creo que este sea el final, es como que igual cuando matas al dragón en Minecraft, y, y después de los créditos te dejas ir jugando, ¿no? y tienes el juego de dragón, y todo esto, y no sé cuántos miles de niveles de experiencia, es decir, experiencia del usuario, diseño de experiencia de usuario, Etienne, Velaou, bueno, Sara Petri, Estefané, son franceses todos, o canadienses, eh, espero que este sea el final del juego, porque, no sé, me da rabia, tío, porque es un juego muy guay, y al final, durante el gameplay, o sea, apenas, o sea, no he tomado evolución, pero al final lo que contaba era, aceritos históricos, ¿no? por lo, por lo tanto, estoy flipando ahora mismo, eh, me hubiese encantado, haber hecho este vídeo, o sea, esto en directo, y que estará ahora leyendo los comentarios, diciendo, ¿qué? imagino que muchos habréis pasado directamente al final, desde el minuto uno, y no habréis visto nada de, nada del vídeo, pero, ostras, que leches acaba de ocurrir, tío, y lo peor de todo, he estado haciendo toda la cosa del árbol genealógico, bueno, de la neurona, y haciendo todas las habilidades, cuando no valía para nada, es decir, eso no valía para nada, solamente era para, si le hiciese un poco más fácil, la supervivencia, y ya está, no valía para, no valía para nada más, tío, estoy flipando ahora mismo, esto no se puede saltar, ¿no? vamos a ver los créditos, a ver qué ocurre, no sé cuánta gente ha trabajado aquí, a ver, aparte de Luis Philippe, Martin Courier, no sé nada de francés, la verdad, yo estudié alemán, y ya está, bueno, esto acaba aquí, por ilógica, arte y guía, y servicios de localización, proporcionado por keywords, agradecimientos especiales, a nuestros amigos y familiares, de Panache Numerix, eeeh, bueno, en Quebec, ah, veis, son de Canadá, ya sabía yo, que con mucho francés que apareciese, Canadá, ya lo peta, de verdad, es un sitio espectacular, nunca he estado, pero es un sitio de, increíble, sabéis, de, de, mira, niños nacidos por, entre la producción, es decir, de todos los que trabajan ahí, hijos que han nacido en estos cuatro años, que habrá durado la producción, del juego, pues, ostras, ¿no? No sé, Canadá es lo que os digo, que me parece espectacular, tiene un montonazo de bosques, de hecho, toda la gente con muchísimo dinero del mundo, se está haciendo bunkers, los últimos 10, 20 años, se está haciendo casas bunker, en Canadá, porque es un sitio en el que hay agua de sobra, cosa que va a faltar en los próximos años, eeeh, digamos que hay un montón de espacio, muchísimos árboles, es decir, como que es realmente un país espectacular, y está ahí escondidito, ¿sabes? Y no veas, macho, increíble, soy superfan de Canadá y nunca he ido todavía, bueno, pues, hasta aquí, hasta aquí ha quedado la aventura, Testors de Humankind Odyssey, es una publicación de Private Division, el jefe ha sido Kari Toyama, yo creo que al final, no sé, como que, no sé cómo decirlo, es decir, no puede ser, o sea, fallos del juego, no puede ser que, el día uno, supiese hacerme, una lanza con un palo, y después de jugar, 30 episodios, que cada episodio, ponerle que ha sido de media, una hora aproximadamente, entre que fuera de cámara y demás, después de 30 horas de juego, mi mejor arma, siga siendo el mismo palo, o sea, es lo que yo no entiendo, yo no sé si en 30, o en 10 millones de años de evolución, nuestro arma, seguía siendo igual, que no tuviésemos ni una cuerda, para hacernos un superacha, que no hubiese, ¿sabes? es decir, eso es lo que más me ha dado a mí, la sensación de, no haber evolucionado, físicamente sí, y es más poderoso y demás, pero me hubiese gustado evolucionar, mentalmente, ¿sabes? ya que aprendes a ir de pie, y no sé qué, ostras, ponme que puedo hacerme, yo que sé, una casa, una cabaña, con esto, aunque no sea de verdad, yo no sé si hace 10 millones de años, hacíamos cabañas, o teníamos fuego, entiendo que no, porque se habrá documentado, ¿sabes? pero es lo que más me ha dado, por otro lado, el cómo estás en el juego, cómo te sientes de inmerso, lo bien hecho que está todo, las animaciones, los sonidos, el mapa es enorme, no hay ni una pantalla de carga en todo el juego, ni una maldita pantalla de carga, yo que sé, cómo evoluciona físicamente el mono vaya, bueno, el homínido, vamos a llamarle, o sea, me parece espectacular, ¿sabes? y esto hace que, yo creo que el juego, sea increíble, o sea, es un juego, yo creo, para jugarlo con la calma, igual no llegará hasta el final, y cuando ya terminas de verte en el mapa, y te cansas, dices, vale, pues voy a ver cómo acaba el juego, pero, ostras, no sé, se me ha hecho, se me ha hecho raro, se me ha hecho raro este final, yo, es cierto que me lo iba oliendo, pero esperaba, al menos una cinemática final un poco más guay, o, o ver como yo que sé, cómo se iban en barco, no sé, una, algo, algo más que una cinemática, que es igual que siempre, solo que, bueno, que no la podía saltar, y que era de, al final salían los hombres, como tal, pero, ostras, que raro, ¿no? que se me ha hecho, se me ha hecho, se me ha hecho raro, vaya, se me ha hecho raro, bueno, esto, debe ser, nunca me he quedado hasta el final de ningún juego, de los créditos, pensé que iban a ser dos minutos, pero toma, toma, igual está, durando esto más que el vídeo en sí, voy a, tinto que esto ya será al final, ¿no? o que nadie se queda a ver, pero, sí, sí, chicos, me ha, en general, nota que le puedo dar un 7, un 7, un 8, el juego es súper bien, súper, digamos que dinámico de jugar, es muy difícil al principio, no sé, me ha gustado, me ha gustado mucho, la verdad, los que me hayáis acompañado en esta aventura, de verdad que mil gracias, y la próxima lo jugaremos seguramente en directo, cualquier juguito así del estilo y demás, y me echará el menú ahora, o, 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 que pasará, igual me deja con mi mono, tengo una función autoguardada, no apagues el sistema cuando aparezca este icono, igual puedo jugar ahora con, igual puedo jugar ahora con el mono, eh, o sea, con el humano, fliparía, o no, a ver, si debería continuar, ¿creéis que me va a dejar jugar con, con el humano? o me dejará justo antes de los créditos, también he tenido suerte que ni un episodio se me ha grabado mal, eh, imaginaros, que un episodio no se me ha grabado, o sin audio, sin tal, que es súper, viable, vaya, ah no, esto es justamente antes de evolucionar, no, bueno, no sé si es de los peores finales que he tenido en un videojuego, pero, ostras, eh, bastante decepcionante ha sido, y encima es que ahora, supuestamente ya he terminado el juego, no, no me deja avanzar de linaje, ni nada, pero, no me deja, no, no soy un humano, ¿sabéis lo que os digo? es decir, si me viese como un humano, pero tampoco me veo como un humano, pero bueno chicos, ha estado guay, la verdad, eh, no ha sido el final que yo me esperaba, sinceramente, pero no por esto va a ser la mancha de 30 horas de experiencia de juego, ¿sabéis? así que bueno, muy guay, la verdad, le doy un 7 y medio, 8, la verdad es que me ha gustado bastante el juego, y nada, os he dejado por aquí, si os ha gustado, pues dejar un buen like, y nos vemos en la próxima serie, gracias por acompañarme, y de verdad que, mil gracias por estar aquí, ¡Adiós! ¡Adiós!